¿Cómo es amarnos? Amarte a ti mismo es un proceso. No es un pensamiento. Es un cambio. Es una transformación que viene desde dentro. Inicialmente, tenemos esta idea de cómo tendríamos que ser. Tenemos una lista de cómo la gente buena es. Y si no somos como esa persona, nos juzgamos a nosotros mismos. Creemos que hicimos algo mal o hemos pecado. Siempre nos estamos juzgando. Y eso no es amarse a uno mismo. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a amarme a mí mismo? Primero hay que encontrarse. Tenemos que encontrar la esencia verdadera. Y eso es conciencia. Eso es amor. Esa es la paz eterna que está dentro de nosotros. Nuestra divinidad. Eso con lo que vinimos. Primero encontramos eso. Y desde ese lugar nos transformamos. Porque si yo estoy presente en el momento, puedo decidir que no voy a hacer eso porque me llega a sufrir. Que no voy a hacer eso otro me lleva a sufrir. No voy a hacer eso. Eso afecta a otras personas. No voy a hacer aquello. Y puedo empezar así, a decidir qué es lo que realmente sirve, qué es lo que es amoroso y qué es destructivo. Y eso viene, emerge desde este lugar interno. Cuando somos ignorantes, queremos a nuestras adicciones. Queremos adicciones tóxicas. Queremos las relaciones tóxicas. Queremos el estrés. Queremos los dramas. Nuestras adicciones son la cosa más importante que existe. Pero cuando nos amamos a nosotros mismos, esa experiencia de amor es la cosa más importante. Cómo yo me estoy sintiendo en este momento. Y una vez que tenemos eso, todos los cambios que hagamos provienen del amor, no de la violencia. No de esto. Soy una mala persona. No. Solo transformamos. Nos permitimos a nosotros mismos ser completamente humanos. Y como consecuencia de eso, comenzamos a experimentar nuestra divinidad. Las acciones del amor. Pero es un proceso. Y es una experiencia. No es una idea. Yo pensaba que era una idea. Pero no. Es una experiencia absoluta. Cuando tú te amas a ti mismo completamente, te sientas completo dentro de ti. No quieres ser nadie más. No necesitas ser nadie más ni estar con nadie más. Solo estás feliz dentro de ti. y estás dando eso a lo externo. A lo externo. A lo externo. Tú eres un creador, no una víctima ya. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!